Moisés, la araña, Ramírez ¿Y por qué le dicen la araña? Bueno, pues... El titular de los rayados y vigente campeón del fútbol ecuatoriano Ramírez, tiene una tajada notable Es una reacción magistrala Es Superman ahí El arquero ecuatoriano más joven y con más proyección para el futuro ¿Por dónde, Michael? ¡Michael! Moisés, otro milagro de Moisés Seguro piensas que siempre estuvo o que empezó en Independiente del Valle Pero no, se inició en la Academia Alfaro Moreno Bueno, que ahora se llama Toreros Pero es hasta el 2016 que llega el equipo de San Golquí Y así empezó su carrera Contra la contra el palo El arquero Ramírez, seguridad pura Para Willington Ramírez A nivel de selección empezó a ser llamado a los inferiores En la sub-15, sub-17 Y es en la sub-20 donde ya se da a conocer En el sudamericano en Chile Era titular, consolidado y referente en el equipo Almada, buena sesión para Colidio, 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 Colidio Ramírez le nega Lo que era el 1-1 Fue el capitán y una de las figuras en ese sudamericano Demostraba actitudes como si fueron experimentados Acciones que ayudaron para conseguir el primer campeonato para Ecuador Se ganaron la clasificación al Mundial sub-20 en Polonia Un gran Moisés Ramírez Tremenda selección del Ecuador A sus 18 años ya se ilusionaba con ser el arquero titular de la selección mayor Sí creo que es un sueño también estar en la sesión mayor Y bueno, esperemos pronto estarlo ahí En Polonia también logra tener buenísimas actuaciones Cuando se pulve la cabeza sobre la rosa ¡Tapa en la línea Ramírez! ¡Uh, qué tapada! La tapada que vale a la clasificación Justo Ramírez embolsando esa pelota Mostrando seguridad Le atajó un penal Italia a los 94 del partido ¡Viene Olivier y remató! ¡Mata! Permitió seguir con el 0-0 ¡Tapó Moisés Ramírez! Para lograr así el tercer lugar histórico para la tri Y ahora sí, se terminó Tercero Ecuador, señores Memorable, histórico Estoy seguro que de no haber atajado ese penal La mini tri no conseguía el tercer lugar Ecuador, Ecuador En la Copa del Mundo Polonia 2019 Es tercero Con Independiente, el Valle logra debutar en primera a sus 17 años Cada vez está creciendo más el portero joven independiente 17 A esa edad yo ni las barrigas les alcancé a topar Me doy pena a mí mismo Me doy pena Pero no le fue tan bien en su debut Se comió tres goles esa noche ¡Noooo! ¿Qué está pasando? En el 2019 se fue cedido al Real Sociedad P de España Obtuvo muchos minutos Pero no compraron su pase ¡Te cago en mi puta! Regresó Independiente del Valle Con un poco más de experiencia internacional Y ya que Hamilton Piedra, que era el suplente, no se afianzaba en el equipo Y a finales de ese año le quitó el puesto a Jorge Pinos Obtiene un gran año y es aquí donde se gana el apodo de la araña Porque bueno, como se dan cuenta es muy elástico Por eso le dicen la araña, ¿no? ¡Qué elasticidad que tiene este arquero! Tiene muy buena salida ¡Claro! Y la chica muy rápido, Montes Ramírez Artur entra al área ¡Romírez! Muy bien el arquero Sale rápido Se tira sobre los pies de Artur Puede reaccionar de manera magistral Ítalo para el segundo ¡Oh! ¡Tapó! ¡Tapó! ¡Tapó Ramírez! Ramírez tiene una tajada notable ¡Mai con Maikon! Moisés, otro milagro de Moisés De estatura tiene un 80 Que le permite volar bastante bien ¿Cuánto valieron esas tajadas de Ramírez, no? ¡Qué bárbaro! El arquero Ramírez, seguridad pura Para Willington Ramírez También es muy bueno con los pies Y aquí está Ramírez, buen arquero, ¿no? Nos ha gustado mucho a lo largo de estos play-offs previos, digo Algo indispensable en el juego independiente Salida de Ramírez El que le pegará es Ramírez Cortito paso En la selección mayor ya fue convocado por Alfaro Y debutó oficialmente con la tri Hace 21 años Moisés Ramírez De la selección de Guatoliana Tuvo un buen debut Firme, cumplidor Bueno, es verdad que cometió un grosero error contra Venezuela Tiene el segundo Esto no se puede fallar Pero estos errores le han pasado a todos los arqueros Somos valientes, nos ponemos ahí de arqueros, señores En el 2021 llegó a la final contra Melec Fue clave en las dos finales Y Ramírez En San Golquí estuvo concentrado Siempre anticipándose Muy atento Ramírez, rapidísimo resolvió Y en Guayaquil estuvo mejor Excepcional El disparo salvó Ramírez Y tremenda tapada Ramírez Era gol esto para mí Tremenda tapada, efectivamente Con atajadas claves Demostrando que tiene la experiencia de un arquero de 30 años Qué noche la de Ramírez, ah Y para cerrar con broche de oro Le atajó un penal a Sebastián Rodríguez Está por Ramírez Está por Ramírez Gran, pero gran noche y año para Moisés Ramírez Espectacular lo de Ramírez, espectacular Consagratorio partido para Ramírez Digno de presumir su primera liga pro a sus 21 años Ramírez está ahí Ah, le salía todo a Ramírez Aquí esperamos que siga siendo convocado Para que se adapte a las convocatorias Digo, si en algún momento alguien llegó a dolar la capacidad Este tremendo chico Campeón de la sub-20 Tercero del mundo con la selección también sub-20 Y este sí que pinta Para ser el futuro golero de la tri